¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, yo encantado de la vida. Porque normalmente ya me rodeo bien y tengo buena compañía, pero la compañía de hoy es espectacular. Yo no le conocía, vosotros ya sabréis quién es, pero no le conocía en persona, quiero decir, en este sentido. Y de repente recibí un mail, o sea, una publicación, un mensaje privado en Facebook, y me quedé flipado de lo que decía ese mail. Por la educación, por la admiración, por el aprecio, y casi por decirlo así, por lo que transmitía. Señor Javier, porque tengo que decir señor, Javier de los Montes. Soy mayor, pero no tengo. No, pero el tema del señor no es por un tema de edad. Si tuvieras 40 años te lo diría igual. Te agradezco el cariño. No, no, yo te lo agradezco a ti, porque yo, ahí, hoy estamos en el Dry Martini, conocía esta faceta, que es la faceta emprendedora, la faceta del mundo de los cócteles, del mundo de la noche, del mundo de la innovación dentro de todo esto, que te ha llegado a ser pionero, a ser de los mejores del mundo, a ser referente en este país y en muchos otros, y ahora mismo tener patas por todo el mundo. Pero lo que no conocía es la que a través de este mensaje me descubriste, y ahora, a través de la charla que hemos tenido aquí, me has acabado de constatar, que es la del mundo del débil. Bueno, el causante fue, fuiste tú evidentemente, pero tuve la gran fortuna de contar con mi hijo pequeño Alejandro, que me abrió... Espera, que voy a girar la cámara. ¡Salud, Alex! ¿Qué tal? Encantado. De poder tener la oportunidad de conocerte, y para mí siempre, ya no en mi trabajo, sino en mi manera de entender, de interpretar la vida, pues como condición importante está el esfuerzo, y bueno, eso es lo que vi en tu forma de entender la vida, a base de ese esfuerzo en el correr, que implica mucho más que meramente mover las piernas, los brazos, nadar, darle a las ruedas de la bicicleta, y bueno, me sentí realmente emocionado, y bueno, ahí me animó Alejandro y... Oye, ¿por qué no le escribes? Y yo, hombre, no, le escribí de papá. Y bueno, me la hice a escribirte, y te expresé desde mi perspectiva cuando corría, y compartir contigo lo que veía a través de tus imágenes, que además están muy trabajadas, muy curradas, como dices tú, y donde prevalece el esfuerzo, pero además dentro de una estética, y la épica es eso. Lo más curioso de todo esto es que además ha coincidido que la prueba para la que me estoy preparando hoy ahora, y para la que faltan tres semanas, que es la Maratón de Sables, ha sido como tu gran prueba también en este sentido, y como una cosa a la que, leyendo lo que tú decías y cómo lo transmitías, creo que ha sido una gran pasión y un gran amor en tu vida, Sables, Aljara, el desierto, y esa prueba en concreto. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que ha habido un... Estoy convencido de ello, ¿eh? Un antes y un después de la Maratón de Sables, porque aparte de correrla, después estuve llevando la prueba para Iberia, Latinoamérica, y me permitió acudir en varias ocasiones a la prueba y vivirla en otra faceta, en otro lado, ¿no? Y realmente cuando empiezas a dialogar con el silencio, cuando empiezas a visualizar la noche, los cambios que se producen en el desierto, y lo que es muy importante, te das cuenta que no eres nadie, que tienes la misma importancia que esos escarabajos que en la etapa de ochenta y tantos kilómetros, cuando ya cae el sol, empiezan, ¿no? Aparece uno, dos, tres, y vas con cuidado de no pisarlos, ¿no? Porque la vida es eso. Y yo, de la misma manera que cuando empecé en frecuencia de la contraje y corbata, a raíz de mi regreso, dejé de llevar traje y corbata, que tampoco me explica mucho, pero yo creo que es una interpretación muy del valor de la sencillez de la humildad. Y esto lo aprecias mucho también por la gente que rodea la prueba, los Tuaregs, antes hablábamos de Lassen y de Mohamed Agençal, que han estado liderando la prueba, y ves la humildad que hay en todas sus acciones, ¿no? Y la verdad es que es algo muy singular, muy singular. Cuando tú te encuentras en medio... Es cierto, de la arena, esto, en kilómetros de arena, y te ves esta figurita, que seguro que lo ha hecho un niño, ¿no?, con un cuchillo, y ha creado aquí un... Bueno, no sé si es un camello o un dromedario, porque yo te decía que tengo a veces pequeñas dislexias y tal. Le das el valor, ¿no?, a este tema. Y, bueno, cuando entras por la puerta, allí en la línea de meta, aquella puertecita de tener la medalla, implica ir a cada participante, le da un abrazo, le da un beso, Patrick, implica mucho, ¿no? Es que me ha traído aquí la medalla de su participación en Sables. Estas cosas que son como casi un... Bueno, un trofeo que en realidad el metal en sí no tiene ningún valor, pero el hecho de tenerlo, y para ti, ostras, el hecho de llegar a... Bueno, es como las imágenes de cuando tú las emites tuya a Santiago, ¿no? O sea, es que ese es el premio, ¿no? Es como a veces te encuentras, ¿no? Hay personas que cuando dices, no, he participado en tal maratón, he participado en la maratón de Sables, en este caso, ¿y en qué puesto has quedado? Yo me he dicho, ¿qué importancia tendrá, no? A veces se diferencian la de esto, ¿no? Y, bueno, disfrutarás porque es un mundo aparte de las dos ciudades, ¿no? La de los corredores y la de la propia organización, ¿no? De todo el equipo de médicos, de enfermeras. Cuando estás fuera, que yo espero que también un día lo vivas desde fuera, te darás cuenta que están hasta las 3 o las 4 de la mañana disfrutando, riendo, mezclándose Ricard o Pernod con agua y al día siguiente los ves frescos y tal. Y luego la convivencia con la gente cuando te vas cruzando, cuando vas dando soporte, vas dando ánimos. Bueno, es algo muy, muy experiencial. Realmente es algo mágico, ¿no? En el gimnasio, pues 3 minutos, no aguante más. Pero al mes ya está, con los 10 kilómetros y luego empiezas y luego convives con situaciones mágicas, ¿no? O sea, porque correr en Central Park o en Hype Park, o en la carretera de las aguas, a veces a oscuras, en bajo cero, depende del lugar, sentir el frío de la naturaleza, ¿no? Y recordar, por ejemplo, una mañana, un amanecer mágico al lado del reservoir, ahí en Central Park, que es de noche, 6 bajo cero, y que de repente empieza a salir el... ¿Entiendes? El astro sol, ¿no? Y cómo te empieza a calentar, ¿no? Como cuando tú, con la nieve, ¿no? En Santiago, cuando vas... Y de repente, ¿cómo te alimenta la fuerza que tienes? Y dices, bueno, no sé, creo en alguien, no sé si es Dios o tal, y te santiglas o rezas o das gracias y te das cuenta de eso que te decía antes del desierto, que es que no eres nada. El que se crea que es alguien, no es nada. Tú más que nadie sabes lo que significa ese esfuerzo y ser capaz de haber hecho 2.300 kilómetros, ¿no? De rendir un tributo, un 31 de diciembre, cinco años, y todo lo que implica eso, ¿no? Eso sí que es la gran medalla, ¿no? Y, bueno, yo cómo sigo creyendo. En el cielo nos ven, pues... Hay que llevarse bien con los angelitos, ¿no? Está muy bien porque a mí hay cosas que de repente a mí me preguntan y me cuesta mucho contarlas y en 5 minutos de conversación me las ha soltado y va diciendo, decía, ¿yo? Eso que dices es lo que quería decir yo y llevo 180 vídeos y aún no he sabido contarlo. Y en 5 minutos el tío lo ha soltado. Bueno, este es el que me acompañó en sables, luego es el que a mi hijo Alejandro en una prueba también muy dura que hizo el duque de Edimburgo en Londres cuando estaba estudiando, bueno, en Londres, cerca de Londres. Pero, hombre, me haría ilusión que, bueno, pues sí, si te parece bien que formara parte de ti, hay mucha energía positiva y mucho cariño. Hay cosas que te hacen a traspasos de estos, ¿no? Y que durante unos días voy a llevar esto y piensas, joder, qué presión y qué orgullo, ¿no? Y qué ilusión llevar esto y la verdad es que no es que lo acepte, sino que, vamos, lo acepto por descontado y ni mucho menos me lo imaginaba y de verdad que no sabes la ilusión que hacéis. Y espera que yo por aquí te traigo también una cosilla. A ver. Aquí te traigo una gorra del tú. Qué bien. Que, bueno, en fin, yo estoy seguro que yo soy muy estiloso. Sí, ¿qué tal a yo? ¿Cómo lo veis esto? Perfecto, ¿no? Yo no sabía que estaría Alex hoy aquí, me comprometo, aquí otra para ti. Y que, ostras, bueno, en fin, era también una manera de... La compartimos porque me ha permitido conocer tu mundo y conocerse a ti y la verdad es que... Ahí está, ahí está. Se aprende mucho tanto de los hijos como de la gente mayor. Sabía como... Yo creo que hay que estar con el polo muy abierto. A ver si salimos los tres, sí. Lo acabaremos los tres juntos. Ay, a ver, ahora, ahora sí. Ya sabéis, en este canal los vídeos se acaban. ¡Gracias! ¡Gracias!